¿Cómo saber si su reputación está lastimada en un momento determinado? Hemos hablado en varios de nuestros videos y a petición de nuestros seguidores sobre los conceptos de imagen y reputación y cómo en medio de una crisis se debe primero diagnosticar e identificar si existe crisis, hablar de la imagen, pero también de la reputación. Primero, para abordar este conocimiento, es importante diferenciar que la reputación es ese reconocimiento que tienen las audiencias y que se hace sólido en el tiempo en relación con una persona, un proyecto o una organización. La reputación se construye con los años, con los días, con los meses, con las experiencias que se generan desde la marca, desde la percepción hacia los públicos de interés. La confianza, la respetabilidad y todas esas intencionalidades que se convierten en valores que generan contacto con los públicos de interés, se pueden ver lastimadas por la acción de segundos o terceros que le quieren hacer daño e incluso por errores voluntarios o involuntarios que usted haya cometido. ¿Cómo percibir si esa reputación se encuentra lastimada? Pues definitivamente hay que aplicar herramientas que permitan entender si en el entorno comunicacional alterno con sus públicos de interés existen desacuerdos, desavenencias, existe, digamos, distanciamiento, existe un contacto que esté interrumpido de alguna manera. Si usted tiene muy claro su mapa de públicos, con quién se conecta, la continuidad del relacionamiento que existe con él, usted no va a tener ningún tipo de preocupación. Sin embargo, a veces, dentro de las mismas organizaciones, los directivos, los líderes, solamente cuentan con la soba de chaqueta, con el aplauso de sus propios colaboradores y no con una mirada científica de muchos de estos factores que, voluntaria o involuntariamente, están afectando la reputación. Nosotros, en Marketing Político y Gobierno, en nuestra consultora, podemos ofrecerles los más modernos sistemas científicos para poder identificar si en medios de comunicación, en redes sociales o en espacios o a través de la aplicación de instrumentos de recolección de información, encuestas, entrevistas y demás, su reputación y su imagen está lastimada. Contáctenos a través de nuestro portal o nuestras redes sociales.